Bueno, ahora sí vamos a delugar con Domingo Cabal. Bueno, el campo indudablemente a veces lo recuerda mal o lo recuerda bien, porque resulta que la convertibilidad no los ayudó, pero resulta que este nivel de devaluación tampoco. ¿Dónde tenemos que estar parados para que la cosa funcione? Bueno, yo diría que entre el 91 y el 98, la convertibilidad ayudó y ayudó muchísimo al campo, porque además, del 91 al 98, hasta el 2001, no existieron retenciones y se trataron de eliminar todos los impuestos que afectaban los costos. Me acuerdo, por ejemplo, que mientras yo fui ministro, desde el 91 al 96, el gasoil no pagaba impuestos sobre los combustibles y en ese momento costaba 22 centavos de dólares, o sea que al dólar oficial de hoy serían 200 pesos, ¿no? Y resulta que hoy el gasoil creo que vale 2.000 pesos, ¿cuánto? No, no, perdón. Perdón, no 200 pesos, 2 pesos tendría que valer. Y hoy vale 12 pesos o 14 pesos. Por eso, la situación muy mala que tuvo el campo en el año 2001 tenía que ver con precios internacionales bajísimos. Pero los insumos también estaban a precios internacionales, porque también el costo del petróleo y de los combustibles y del gasoil estaban a precios internacionales, y también todos los insumos estaban a precios internacionales. Mientras que ahora resulta que los precios internacionales, que son más altos que en el 2001, pero que están bajando, ni siquiera eso recibe el campo, porque le aplican la retención del 30%. Además le obligan a vender la divisa en el mercado oficial cuando hay una brecha del 50% con el mercado paralelo. Y muchísimos insumos del campo y de toda la actividad económica tienen precios que están al nivel del mercado paralelo, no al nivel del mercado oficial. O sea que los términos del intercambio interno son totalmente desfavorables para las actividades productivas, no solo para el campo, también para la industria de exportación, de cualquier tipo. Domingo, usted sigue entonces en la ruta de que el tipo de cambio debe ser fijo. No, no, no. Yo, el tipo de cambio tiene que ser libre. Es decir que uno tiene que poder pasarse de pesos a dólares, de dólares a pesos, se tiene que poder vender dólares en el mercado libre, único. Y se tiene que permitir, y esa es la esencia de la convertibilidad, la convertibilidad que yo creo que hay que aplicar en el futuro, hay que permitir que el que quiera manejarse en dólares se pueda manejar en dólares. Se da cuenta que se puedan firmar contratos en dólares y en pesos. Este régimen bimonetario, que con tipo de cambio libre, es decir que la relación entre el peso y el dólar se tiene que fijar libremente en el mercado, es el régimen que tiene Perú, y que tiene Paraguay, y que tiene Uruguay, y hasta que tiene Bolivia. Ecuador tiene una dolarización total. Yo no recomiendo eso. Yo recomiendo un sistema de competencia de monedas, que la moneda local esté en competencia con el dólar. Entonces, al estar la moneda local en competencia con el dólar, si el Banco Central no cuida el valor del peso, la gente se va a manejar totalmente con dólares. Entonces, eso obliga al Banco Central a hacer una política de estabilización monetaria y de estabilización de precios. Eso está en un libro. ¿Tenés un libro ahí? Así, de paso me hacen propaganda. Un libro que yo he escrito para el próximo gobierno, que se llama Camino a la Estabilidad. Bueno, ¿y con quién estás hablando? ¿Con quién estás más cerca? De los tres que están... Yo no hablo con nadie. Yo escribo libros para que los lean. Domingo, la última. Lo han criticado mucho por el tema de la rural, el predio, la venta y demás. ¿Cómo quedó esto? ¿Qué pasó realmente? Esas son las locuras de la presidenta. Realmente, solo una persona como esta que sale un día a decir que Nisman se suicidó, otro día que a Nisman lo mataron, que ella es la víctima en lugar de ser el fiscal que ha muerto, solo a una persona como ella se le ocurre acusar de peculado el hecho de que le vendimos a la rural por 30 millones de dólares un predio que la rural había tenido en comodato durante 100 años, se lo había dado Sarmiento, ¿no? Y, además, se le vendió a la rural, que no pagaba ningún alquiler durante esos 100 años, para que mejorara la infraestructura, pero dándole el destino que siempre había tenido. Resulta que cuando le quisieron quitar a la rural el predio, por una decisión política, porque se había producido la crisis del campo, ¿qué hicieron? Llamaron a un juez, a ese sí que lo llamaron por teléfono, y le dijeron, declare que hubo delito en la venta. Hicieron un expediente absurdo, me procesaron a mí, procesaron a todos los funcionarios, a todos los peritos que habían intervenido, un montón de peritos, procesaron a los directivos de la sociedad rural. ¿Para qué? Para que después Cristina pudiera firmar un decreto anulando la venta a la rural, y pretendiendo que la rural le devolviera el predio a la nación. Afortunadamente, otros jueces, aplicaron un recurso de amparo en favor de la rural, entonces la rural no tuvo que desprenderse del predio, el tema ese sigue en discusión. Y bueno, nosotros vamos a tener que explicar, pero es muy fácil explicar que esta acusación es absurda. Si me da un minuto, se lo voy a explicar. El mismo perito de la corte, al que llamaron para que dijera que el predio que le vendimos a la rural valía 120 millones de dólares y no 30, como había pagado la rural, ese mismo perito había hecho un informe sobre otra operación, casi idéntica a la de la rural, donde el predio se había vendido más barato todavía, que era Parque Norte, que se lo habían vendido a el sindicalista este Cavalieri. Resulta que ese perito en la tasación de Parque Norte admitió los criterios que se habían aplicado ahí, que eran los del Tribunal de Tasaciones. En el caso de la rural, como la presidenta seguramente le había pedido que exagere la evaluación, prácticamente evaluó el predio de la rural como si hubiera podido destinarse a construir edificios ahí y venderlo por metro cuadrado para la construcción de edificios. Obviamente que no se puede evaluar un inmueble para un uso diferente al cual va a estar destinado. En el caso del predio de la rural, había que ponerle un valor que tuviera que ver con las restricciones que ese predio tiene, que solamente puede ser utilizado para exposiciones de tipos rurales. Gracias. Bueno, muy bien. Adiós. ¡Gracias!